Este, si, vamos a convocar un número de personas para el 2 de marzo. Y nos vamos con la cena. Buenas noches a todos. Seguimos aquí en el estudio, estamos grabando una rolita. No se olvide darle, darle like a la página de Pontefit Monterrey y el Instagram de Pontefit Monterrey. Saludos. No te vayas a creer, su belleza exuberante tiene todos a sus pies. Su mirada tan coqueta te hace perder la razón. Todo el día está pendiente de robarte el corazón. Habla suave y muy bonito de una forma tan sensual. Es un modus operandi y no te vayas a clavar. Solo es un buen pasatiempo si te sabes divertir. No vayas a enamorarte como me ha pasado a mí. Soy una víctima más. Ya terminaste. Soy una víctima más. ¿Cómo vas a cumplir a probarlo? Soy una víctima más. Májate, májate. Bueno, cada vez acercarnos a más gente, a resultados de salud, de bienestar. ¿Ok? Y el día de hoy se suman un grupo a nuestro reto. ¿Ok? Entonces queremos hacerlo mención porque la finalidad de ellos es también promover los buenos hábitos por medio de la influencia que ellos tienen. Influencia en el cuerpo. Influencia que ellos tienen con la población. Entonces, nos gustaría reconocer al grupo de los Cereceros. ¿Ok? Y por el día de hoy se suman a nuestro reto. Se quedan amenazados con la reto. Gracias a los 10. Conóscalos. ¿Ok? Y nos gustaría preguntarles a ellos qué fue lo que los animó a influirse al reto. ¿Ok? ¿Qué resultados esperan del reto y qué están dispuestos a hacer para llegar a esos resultados? ¿Ok? Si me preguntan. Comenzamos de... ¿Nombre? Nombre. Ok. Octavio Vaca, primera voz y acordeón de Grupo Cerecero. ¡Ay, pues! Pepe, basterista. Víctor Lugo, Pajo Quintos Fundagú. ¡Palo Vaco! ¡Palo Vaco! ¡Palo Vaco! Ese... No nos vamos a comprometer mucho, pero creo que al final va a haber algo de eso. Al final del reto. Bueno, primero que nada... ¡Más, más, más! Al final del reto lo hacemos, claro que sí, con mucho gusto. ¿Ok? Vamos llegando de viaje ahorita. Venimos de Tampico Madero. Y bueno... Vamos a comprometerles qué les parece si al final del reto ya una vez que se han tenido otros resultados que nos deleiten con los recursos. Ok. ¡Ok! ¡Ok! Ya está grabado, ahorita ustedes se están transmitiendo. Yo ya todo, ya ustedes se han dado cuenta que al final del reto vamos a tener tocanza. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿A qué nos animó a subir este reto? Pues nos animó el hecho de que, bueno, queremos estar saludables primero que nada. Nosotros viajamos mucho en carretera, entonces a veces es muy difícil tener una buena alimentación. Y bueno, nos invitó nuestro coach Manuel Ordóñez y Brenda. También la invitación nos la hizo llegar a Daniel también por medio de Cónica, ¿no? Montepit, Monterrey. Entonces, nos llegó la invitación y por qué no, o sea, estar bien, sentirse bien y sobre todo que nosotros, como les comentamos, estamos viajando constantemente. ¿Cuándo pueden hacer sus resultados, aún y con las tarjeteadas que tienen de su ritmo? Sí, siempre y cuando se dejen llegar por su coach. Entonces, qué padre que ellos que tienen, este, ahora sí que acercamiento con diferentes personas en diferentes lugares, los puedan inspirar, no nada más por medio de la música, sino también por resultados de bienestar y de salud. Entonces, un aplauso muy fuerte para ellos. ¡Ay, mi amor! Importante, el reto de Nicolás Luis. ¡Redes sociales! ¡Redes sociales! Nos pueden seguir en todas las redes sociales como Celesero Oficial. Celesero Oficial en Twitter, Instagram, Facebook, en todas las redes, plataformas digitales, ya también están las producciones musicales, tenemos dos. Este, por cierto, en la primera, en la primera producción musical, en el primer video que hicimos de, se llamaba Te metiste en mi sangre, yo tomé el producto y la verdad sí tuve, tuve un muy buen resultado. ¡Te metiste en mi sangre! Te metiste en mi sangre. ¡Te metiste en mi sangre! ¡¿Qué cante?! ¡¿Qué cante?! ¡¿Qué cante?! ¡¿Qué cante?! ¡¿Qué cante?! Ahorita me aviento, ya los comprometieron ahorita. Y hace una semana comencé y ahorita que me evaluaron por segunda vez, me evaluaron el lunes, este, la verdad sí hice de trampa porque a mí me evaluaron antes y estoy tomando ya el producto y ya bajé dos kilos en esta semana pasada. ¡¿Qué cante?! ¡¿Qué cante?! Y conmigo, ya me estoy activando para tener otra vez en una forma del primer video porque ya está muy gordito porque... Y eso sí cuenta mucho para la imagen del grupo y todo. Ok, excelente. Ok, excelente. Y bueno, por parte del reto 24 feet, les queremos hacer un regalo para que lleguen la marca, para que obviamente la transmitan y sean pues ahora sí que resultado de la nutrición que se están tomando actualmente. Entonces, es un honor entregarles. ¡Esperamos les quede! ¡Esperamos! 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 Ok. Muy bien. Dos kilos. Por eso le queda. No, no. Y le va a quedar mejor para la final del reto. Entonces, véanlo bien. Síganlo por redes sociales. Presuma que él también toma nutrición. Ok. Porque así como él tiene resultados y va a seguir teniéndolos, usted si se aplica y se deja guiar por su post, también los va a tener. Ok. Y por parte de ellos, ¡tenemos regalos! ¡Está bien! ¡Sí! 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 Para recorreros también, se van a poner el hashtag, PonteBee, para que nos caigan. Nos van a seguir viendo también ustedes, ¿verdad? Ya no nomás sea de parte de los coaching, lo que nos pueden estar siguiendo. Hashtag, PonteBee. 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 Nos pueden estar siguiendo, los que están compartiendo, los que están. Muy bien. ¡Un fuerte aplauso para el nuevo! ¡Sí! 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 ¡Sí!